Y de momento cambiamos de tema y es que tenemos que hablar de que finalmente se presentaron ante la justicia estos dos hombres que eran buscados justamente por tener vinculación con el empresario brasileño Darío Messer. Se trata de Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes y también Ilan Greenspoon, quienes llegaron hasta la unidad fiscal anticorrupción para prestar declaración en la causa por lavado de dinero y asociación criminal a cargo del fiscal René Fernández. Ambos fueron vistos por última vez en imágenes de circuito cerrado cuando en mayo pasado retiraron del Banco Nacional de Fomento la suma de 2.000 millones de guaraníes aproximadamente de las empresas Matrix S.A. y Chai S.A., propiedad del hasta ahora prófugo Darío Messer. Por lo que nos explicó su abogado que ambas personas van a declarar. ¿Adelantaron ellos algo sobre esta cuestión, doctor? Ninguna circunstancia. ¿Y el por qué desapareció aquella vez y dejó la fotocopia de su cédula? Bueno, y eso es lo que ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar toda su explicación, toda la versión sobre los hechos que se le atribuye y después vamos a tomar la decisión que corresponde a este tipo de casos, que es ponerlos a disposición del juzgado penal de garantía. ¿Qué es el tipo penal, doctor? Estamos hablando del lavado de dinero. ¿De meses no se sabe? A la fecha no tenemos ninguna información nueva. ¿O sea, él sigue con orden de captura internacional? Orden de captura internacional, nacional también y un pedido de extradición del Brasil. ¿Y no se sabe si está en el país o no, doctor? No tenemos ninguna información al respecto. Doctor, esta persona que ahora se presentó tiene ya rebeldía y orden de captura. ¿Cómo queda ahora el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta declaración? Bueno, los pasos es que una vez que presten declaración, nosotros vamos a sentar una postura sobre las medidas cautelares solicitadas y vamos a comunicar al juzgado penal de garantía. ¿Pero el tipo penal que corresponde, doctor? Bueno, en este caso nosotros tenemos ya un pedido de prisión preventiva y vamos a analizar lo que ellos mencionan en su declaración y después vamos a ver si esa postura es modificada o no. ¿Cabría la domiciliaria en este caso o hace razón? Y eso no podría adelantar todavía, hasta que escuchemos toda su declaración. Bueno, en relación a ese hecho que es prácticamente lo que ustedes manejan, toda la prensa ha manejado esa información desde un principio, ese es un hecho que tiene plena explicación, o sea que no es un hecho que se pueda ocultar ni que se pueda ocultar, es una operación comercial como toda la que venía realizando la empresa y que se truncó en virtud de que hubo un retraso en el pago y nada más. Tiene explicación y las dos personas van a dar la explicación al Ministerio Público tal como corresponde. Porque se habla de lavado de dinero, doctor. Entiendo que se habla de lavado de dinero, yo sé que la causa es esa, pero estas dos personas nada tienen que ver con ese hecho, en absoluto. ¿Has trabajado para MESER como que administrador, gestor? ¿Cuál era su trabajo? Los dos prestaban servicios para la empresa de MESER. ¿Cuál en particular? Dos empresas, son específicamente Matrix S.A. y Chai. ¿Ellos eran funcionarios administrativos? Sí, sí. La verdad que uno era gestor y el otro era prácticamente un empleado. Los dos cobraban honorarios por su trabajo. ¿Y por qué 2.000 millones de una sola venta? Porque los giros de esas dos empresas eran así de importantes. ¿Se acostumbraba a retirar solo esta planta? Sí, es normal. Hoy, por ejemplo, la Senavico tiene toda esa información y ustedes pueden acceder a ella. El giro normal de esas dos empresas era de ese volumen. ¿Cuál era el objetivo de este dinero? ¿Pagar servicios? ¿Qué exactamente hacían estas empresas? Había un prestador de servicio que estaba relacionado a la empresa también y que había hecho unas compras de insumos y de, tengo entendido que de ganado, que tenía que cobrar en ese momento. Y bueno, los cheques se fueron intentados cobrar para luego hacer un cambio a Guaraníes. ¿Por qué van horas después de que se haya librado orden de captura contra MESER, doctor? Ellos ni sabían de eso, señor. ¿No estaban al tanto? No. ¿Por qué se esperó tanto, doctor? ¿Cinco meses después de orden de captura? También tiene una explicación que ellos le están dando al Ministerio Público en este momento. No puedo adelantarles. ¿La cuestión familiar? No, no, no. No, no, nada que ver. ¿Pero se esperó hasta la rebeldía? Y fue un error procesal, probablemente hubo una estrategia procesal de los abogados que anteriormente estuvieron con ellos, con la que ellos no estuvieron de acuerdo ahora y bueno, por eso la cambiaron. Ok. ¿Usted es la que asuma ahora? Yo asumo la defensa de ambos. Ok. ¿Su nombre, doctor? Carlos Fernando Hiralde. Gracias, doctor. Ok. Doctor, ¿el fiscal adelantó que pedirá prisión de su defendido? No, no, me adelantó. Pero no fue su nombre. Perfecto. ¿Usted va a plantear que no sea así? Señor, ustedes están hablando con el fiscal, yo todavía no hablé con él. ¿Usted tiene el elemento para la defensa? Por supuesto, señor. Por eso estoy acá. ¿Ellos van a colaborar con...? Por supuesto, señor. Ellos van a dar todo lo que tienen, la información que ellos tienen para colaborar con la investigación.